En el municipio de Samanacaldas fueron atendidas 60 personas mayores víctimas de la violencia, quienes están a la espera del proceso de reparación económica. A cada una de estas personas mayores les fue verificado el estado de su proceso en la ruta de reparación integral y se les informó acerca de los documentos que es necesario presentar para culminar este paso de la reparación. Vía telefónica se les asignó la cita para atención personalizada. En desarrollo de la estrategia, Memorias Reparadoras son convocadas las personas mayores con sus acompañantes o familiares para brindarles herramientas que las dignifiquen y contribuyan al reconocimiento del rol de las personas mayores en la familia y la sociedad, también para contribuir a la comprensión de sus derechos por parte de sus acompañantes o familiares y así pueda disminuir la brecha generacional entre jóvenes y mayores. Los profesionales que realizan labores de acompañamiento desarrollaron los respectivos talleres sobre la inversión adecuada de los recursos, actividad mediante la cual se les suministra información para invertir de la mejor manera el dinero de la indemnización, especialmente en proyectos productivos personales o mejoramiento de vivienda. Todas estas labores son realizadas en el marco del enfoque diferencial de envejecimiento y vejez de la política pública de víctimas.